Mía, así te llamas, que más haces, mía, luz de ti amplia, rosa llamas, que no derramas, que lloran mía, dice que me amas, oh mía, oh mía, su excepción dice que me desculpas, que lleno de ropa, tú triste, yo triste, no me desculpas, mía, si te acuerdas, adiós, no me desculpas. Muchas gracias, aporta el aplauso, para estar...